Trauma 1 es un sistema de ambulancia que tiene el Hospital Alciba. Con ello vamos a mejorar la calidad en la atención de nuestros pacientes. Nosotros contamos con varias unidades en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. Nosotros contamos con ambulancias debidamente equipadas, con tecnología de punta y con personal debidamente calificado en protocolos ATLS y PHTLS. Esto quiere decir que nuestros médicos están totalmente capacitados para manejar reanimación cardiopulmonar básica avanzada y el manejo integral del paciente con politrauma. Nuestras unidades están distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. Con ello podemos dar una mejor atención a nuestros clientes y en un menor tiempo. Nuestras unidades y nuestra central están conectadas directamente con el EQ911. Con ello podemos dar un mejor servicio a la comunidad y a la ciudad de Guayaquil.